...especial, quiero agradecer y expresar mi gratitud Por estos años, por su trabajo, por todo el amor que han entregado Adiós, tía papi, adiós, tía papi, adiós ¡Colo terrorista! ¡Opan Gangnam Style! ¡Gangnam Style! ¡Opan Gangnam Style! ¡Opan Gangnam Style! Mi nombre es tía papi y le apuesto mi guitarra Este ha sido el video más viral, viral de la historia ¡Con los terroristas!